Tenemos completamente en vivo a los de la bonita de Amores Verdaderos que de verdad yo viendo esos promocionales ya a partir de hoy estaré sentada como buena telenovelera que soy viéndolos y disfrutarlos. Más adelante platicando. ¡Más adelante! De verdad, bueno, estábamos en el show que ahorita ya todas las mujeres hablando de lo cuero que te pasa. Ay, gracias Andrea, pues imagínate tú. ¡Me estás hecho un cuero, Lalo! Muchas gracias, ya me vas a poner rojo. Y luego, Erika, que vas a estar de otra vida, que también te has hecho una linda. Ay, mi vida, gracias. Vas a tener una tan fuerte, Lalo. Sí, emocionante, sí, sensadona. Y luego tu niña, Eiza, ¿qué pasa? Ay, mi vida. Bueno, ¿qué? Niña, problema, absoluto. Niña, problema, absoluto. Pero muy bella. Bueno, bella, pero no me ha gustado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a ver el trailer, por el león. ¡Ah, perfecto! Salcero, ¿quién es esa modelo? ¿Quién de la ferre de ti? Ay, qué padre, papacito. Estoy segura que vas a hacer esta pata de esa tienda tan bonita. ¡Esta, hijo! ¡Levanta, hijo! ¡Esta, hijo de mi cara! ¡Esta, hijo de mi cara! Ya pasó el peligro, ya cálmese. ¡Cólmese! ¡Yo de mi aire! ¡Esta, hijo de mi cara! La señora Malvanera considera que usted es la persona indicada para enseñar su guardaespaldas. Perdón, discúlpeme, a lo mejor el que no entiende soy yo. Yo de su guardaespaldas. ¿Qué haces, arriaga? ¿Eh? La gatita. Yo no creo que sea buena idea trabajar aquí. Esta es una casa de locos. No hay buena rematada a la señorita, sino que quiere que yo sea su guardaespaldas. Y llame la sentencia. ¿No te parece que las escoltas de esta casa son, pues, muy pintorescas, no? Mira, este que se acaba de ir parece empleado de una funeraria. Y el otro nada más le falta el caballo grande. ¡Papá! No es la que ya vamos a hacer muy buenos cuates. Yo tiene huequetas. ¡Ay, me derrito! ¡Me derrito, todita! No quiero tapar el sol con un dedo. Esta mujer quiere que sea algo mucho más que su guardaespaldas. Parece otro aliaga. Con ese traje se ve muy bien. Pero el chero Kárteka no sabe que nos va a ayudar a quedarnos con toda la fortuna de Luis Belpanera. Ahora sí te pasaste de la raya. La idea era que lo entusiasmaras. ¡No, que te acosarás con él! ¡Papá, sabes perfectamente que nunca me ha interesado conocer a esa señora! Ese tipo, sea vergüenza de ti, me esconde. Yo ya no sé qué hacer para que controle su vicio por el juego. ¿Y tú? ¿Sabes qué? No te aspecto, entiendo por qué mi mamá lo dejó. Lo que hizo esa mujer no tiene justificación. ¡Pero si hay alguien que sabe lo que mi hermana Diana sufrió! ¡Esa soy yo! Él destruyó mi vida, mis ilusiones. Él destruyó todo lo bueno que pudo haber existido en mí. Tu hija está viva. ¿Para qué está? Ella es Cristina, la hija de Aníbal. ¿Y ella? La hija del matrimonio de Arreana. Somos vecinos. ¡Ay, mucho gusto! Me presento, Aníbal. Cristina. ¡Muchitado! ¡Muchitado! Yo soy Liliana. Soy el guarda espalda delito. La hija de la señora Victoria. Acústame con tu mamá. Haz con mis toces, que es lo único que te gusta hacer a ti. Perdóname. Hazlo de rodillas. Perdón. En el centro de base a lo mejor tengo la vida. Esta tarde con tu logo, quiero retos ahí. ¿Qué haces conmigo? ¿Tú has conmigo, budoncito? Señora, yo no tengo ningún motivo para desconfiar de mi esposa. Ni uno solo. Amores verdaderos. Gran estreno. 9.30 de la noche. ¡Hasta que me gustas! Bueno, pues, fíjense nada más que esto ya arranca. Pero bueno, vamos a crear los personajes. Erika, ¿cómo es tu personaje, esta dama de sociedad, que de repente se siente protegida por la presencia de él? Bueno, es una mujer muy rica, es una dama de sociedad, con una familia muy acomodada, con su matrimonio bien establecido, su hija, su papá. Y ella está muy tranquila, es muy exitosa, por algunas circunstancias de la vida, sufre de un secuestro, viene una persona, un ángel de la guarda y la protege. Y a partir de ahí, ella decide que necesita a alguien que la proteja. Pero con los capítulos y con la convivencia diaria, se da cuenta que le atrae su alma, que le atrae... ¿Su alma? ¿Su alma? ¿Su alma? ¿Su alma? Yo tenía una... ¿Su matrimonio se está desmoronando? Pues, busca apoyo. Apoyo moral. Busca apoyo moral. Bueno, es una historia bien bonita. Es una mujer que tiene muchos matices, es un personaje que tiene como diferentes personalidades con cada uno de los... Con los que interactúa con su hija. En fin, y hasta que encuentra el verdadero amor, pero pues eso lo iremos viendo. Nuestro fleco, ¿qué onda nuestro fleco? Sí, Bulimia, porque es muy importante, es muy importante. Bulimia, a ver. Bulimia, ¿qué tal? Yo me llamo Bulimia. No, sí, a mí me toca interpretar a Nicole, es un personaje, como dice Eduardo, es un personaje muy fuerte. Creo que todos los personajes en esta historia tienen muchos matices, es una historia magnífica. Cari Fajer está haciendo una adaptación única y especial y le da cada autenticidad a los personajes. ¿Qué pasa? Que ninguno es millano, ninguno es bueno y malo. Son una realidad, es un ejemplo de lo que vivimos hoy en día cualquier persona, ¿no? Tenemos buenos momentos, malos momentos, momentos opacos, que es lo que vive Nicole, ¿no? Que es una niña que tiene una familia aparentemente perfecta, pero tiene madre ocupada en negocios. Que hoy en día pasa mucho eso, ¿no? Como se ha vuelto una independencia de mujeres, ser autosuficiente, pues evidentemente a veces por todo esto se nos olvida un poco la familia. Y es una niña total, que la cubren con dinero, que la única familia que conozco es la gente de servicio, que la ha cuidado y es de su familia verdaderamente. Entonces tiene pata amor, interpreta a vacío y sentirse no querida y triste y sola y lo interpreta en una enfermedad muy fuerte que es bulimia. Y nadie se da cuenta que es lo peor del caso. Entonces llega Guzmán, que es Sebastián Rulli, a cuidarla. Sí, como nos da mucho gusto. Sí, puro guapo, ¿no? A cuidarla y darle amor. Oye, porque exactamente creo que es un mensaje bien importante lo que comentaba. Esto de la bulimia, hoy por hoy la adolescencia se refleja muchísimo. Es uno de los problemas junto con la anorexia. Y las tasas son mayores y cada año va incrementando. A mí la verdad es que siempre he estado muy involucrada con el lenguaje. A mí me han inventado mil veces que tengo esa enfermedad. Realmente yo me siento muy bien, muy sana y he estado preparándome para el personaje. Y dar una interpretación correcta. La verdad es que me siento muy entusiasmada de poder participar con Eduardo, con Erika, con Sebastián, con gente como Ana Martín. Este es un gran elenco y creo que de verdad Rocha lo amo, que es mi tatito. Que la verdad espero que la gente le disfrute porque lo hacemos con mucho amor. Mucho. Y nosotros vamos a estar, ya saben que bueno, nosotros somos público telenovedero de Hueso Colorado. Y de verdad tenemos muchas ganas de verlo. Lo hemos comentado en varias ocasiones. ¿Me traes un regalo? Es un regalo, que la verdad... Te lo quiero decir. ¿Quiere mi regalo? Te lo quiero. ¿Por qué a mí no me tiraron? ¿Por qué a mí no me tiraron? ¡Mentálemelo! ¿Qué es? Cuéntame la... Pues es el postre de la telenovela, ¿verdad? Enmarcado. Enmarcado. Y dice, estos son mis amores, ¿verdad? ¡Sí! Para que nos den buena suerte. Y aparte la historia tuya también está tremenda. Bueno, es un hombre de campo, es muy sencilla, que por llegar a pedir trabajo como capataz de una hacienda, se encuentra en el momento en que están secuestrando a la señora Malvanera, interviene y gracias a eso empieza a trabajar de guardaespaldas con ella, aunque él no entiende nada de esto. Ya el personaje de Sebastián Rulli, Francisco Guzmán, me va a enseñar, me va a explicar cómo es la cosa. Que no pudo venir porque está en Perjume de Gardaespaldas, les mando un beso a todos. Que mandamos un beso enorme, Sebastián Rulli. Somos todo el éxito, ¿verdad? Al público, por favor, al público. ¡No se lo pierdan! Se van a divertir muchísimo, yo apuesto a que tenemos una historia muy divertida. Y ahí está el final de las estrellas, mañana lo vamos a comentar, ¿eh? ¡Ay, sí, por favor! Sí, sí. Oigan, bueno, de verdad, muchas gracias. Nos vamos con Cali y con ella. Gracias.